Entonces aquí quiero mostrar por dentro cómo es el programa para crear tu propia tienda de abarrotes o minimarket Bien, entonces este es un programa que enseña paso a paso a cómo iniciar este negocio de la mano de un experto que ya tiene su tienda, su minimarket Y que les va a enseñar a través de los años, Avis ha encontrado la manera de poder aumentar sus ventas, cómo poder promover los distintos productos y realizarlo de una manera rentable Bien, entonces aquí en esta sección en blanco vas a poder encontrar cada uno de los títulos para que tengas acceso a cada lección, cada video Bien, entonces es un programa que te va a servir muchísimo, que está especializado en esto Como ven aquí les sigo compartiendo toda la parte de los productos perecibles La competencia desleal, productos notables de bajo margen Política de precios, cómo calcular el margen, cómo realizar una publicidad digital Las métricas, indicadores de resultados, todo lo que tú tienes que tener en cuenta para realmente realizarlo de manera profesional Y realizarlo de manera 100% seria Bien, debajo de este video voy a compartir el enlace a la página de inscripciones de este programa Y vas a poder acceder al cupón de 50% de descuento Bien, ese enlace del descuento lo voy a compartir en la sección de comentarios aquí debajo En el primer comentario fijado Y también en la descripción del video Bien, el acceso a todo este contenido es de por vida Si vas a poder verlo para siempre Este programa y las actualizaciones que se realicen Bien, también tiene un certificado del programa Que ya lo vas a tener Y vas a poder resolver todas tus dudas Y saber cómo realizarlo de manera profesional Bien, espero que te haya servido Mostrándolo todo esto por dentro Dale like y nos vemos en otros videos